1, 2, 1, 2, 3 El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tal olor de tu piel color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxy Besando el sol y avión cruzi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Shampoo de coco Ya me suba elé Me vuelve la madre del carro Pasa los pedale Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti 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 No quiero después, solo después de fútbol Como en otro mundo Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Sí, sí No hay gravedad, no hay gravedad Como te da el cucho, ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego tu amor Pues yo me quemo a tu vista Le falta estar ahí conmigo Con vencerte El piso me tiraste Y yo en ti confié ¿Dónde está lo que juraste? Dime cuando fue Por ti yo no me estreso Salí de preso El tonto de la que tengo me hizo olvidarme de ti Fueron las estasis No ha sido fácil Controla las ganas de buscar la Isabeletti De Europa no te... ¡Has terminado!